Ya Nunca más Te veré Pero ya Ya me voy Y jamás Volveré Nunca más Me verás Nunca más Te veré Porque tú No me has dado Lo que yo deseaba Porque tú No me has dado Un amor ideal Ideal Pero ya Ya me voy Y jamás Volveré Hoy ya sé Que no soy Ni tu amor Ni tu bien Solo soy Solo soy Para ti Una más En tu vida Solo soy Porque has dicho Solo soy Una más Una más Pero ya Ya me voy Si jamás Volveré Pero ya Ya me voy Y jamás volveré Pero ya Ya me voy Y jamás Volveré ... Re począt Gracias.